Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa, un día más estamos aquí con tu lectura. Recordaros que esto es una lectura general que no puede aplicar a todo el mundo. Cada persona está viviendo una situación completamente diferente. Para los que queráis tener una lectura personalizada, en la descripción del vídeo y aquí en pantalla os sale mi correo de contacto. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Comenzamos con trabajo y economía. Bueno, el momento actual es un momento complicado donde digamos que hay complicaciones económicas. Bueno, pues con muchas cosas atrasadas, con pagos atrasados que nos están poniendo al día. ¿Esto qué pasa? Pues que tienes miedos. Tienes muchos miedos porque no sabes si vas a poder salir de esta situación o esta situación se va a prolongar. ¿De acuerdo? Pues te voy a decir que esta situación no se va a prolongar. No tengas tantos miedos. No se va a prolongar esta situación porque te viene un cambio brusco, un cambio importante, una transformación. Muchos vais a tener como un despertar, como daros cuenta de que lo que estabais haciendo hasta ahora no era, digamos, lo correcto. Y que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Importantísimo para que nuestra vida de un giro es mirar el nivel de vibración en el que estamos vibrando. Porque cuando tenemos un nivel bajo de vibración estamos atrayendo más cosas de lo mismo. Entonces hay que intentar elevar el nivel de vibración con meditaciones, con pensamientos positivos. Por ahí tenéis un enlace al final del vídeo. Siempre os sale una pantalla donde os pongo siempre una meditación. Es una meditación muy bonita. Y os va a permitir entrar en paz y elevar el nivel de vibración. Por eso digo que puede que empieces a meditar y pienses que tienes que cambiar la forma que estás haciendo las cosas para que tus circunstancias cambien. Y vas a estar en ese despertar. En ese empezar a querer hacer las cosas de distinta forma. También es importante agradecer lo poquito o lo mucho que tenemos debemos de agradecer todos los días. Porque cada día vas a tener más cosas por las que estar agradecido, por las que estar agradecida. El cambio es inminente. El cambio está aquí te sale por varias partes el cambio, la transformación, el despertar. Por lo tanto, estate muy atento, muy atenta a esas señales que te pueden estar llegando. Porque van a llegarte señales. A veces son señales muy sutiles que no sabemos apreciarlas. Dinero. Dinero. Mejora mucho. Tu economía va a mejorar bastante. En ese cambio viene el dinero. Aunque te haya parecido que las cosas están siempre igual, que no hay cambios. Estate tranquilo. Estate tranquila. Los cambios están muy presentes. Están muy presentes esos cambios. Así que haz que eso se precipite. Decrétalo con el yo soy. La palabra yo soy es mágica. Que hace mucho que no os lo digo. Pero es que parece que siempre repito lo mismo. Entonces, pues hay vídeos, muchos vídeos que ya no lo he repetido. Yo soy la salud, yo soy la prosperidad, yo soy la abundancia, yo soy un man para el dinero. Es importante. Estas afirmaciones son muy importantes porque las palabras son decretos que se autocumplen. Continuamos. Continuamos. Para las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, ¿cómo estamos con los cambios? Cambios y relación duradera. Relación duradera en el tiempo. Se va a ir asentando esta relación. Va a estar evolucionando. Va a estar evolucionando. Hay amor por parte de los dos. Hay amor. Pero tú vas a empezar como una búsqueda. Una búsqueda espiritual. Consultarás con un psíquico, con una psíquica. Vas a hacer algún trabajo de limpieza. De limpieza energética. Algún tipo de estas cosas. Porque con este tipo de cosas que vas a hacer, muchos vais a entrar en esa paz. Que tanto se necesita. El amor está muy presente. El amor está muy presente en esta relación. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que negociar un poco las dos partes. Para encontrar ese equilibrio. Y vas a tener el apoyo de tu pareja. Vas a tener el apoyo de tu pareja. Y llega una gran felicidad. Llega felicidad. ¿Vale? Así que... Pero sobre todo es que hay mucho amor. Hay mucho amor. Bastante, diría yo. Bueno, vamos a continuar con las personas que no tenéis. Una relación de pareja. Llega una persona a tu vida ofreciéndote... Bueno, bueno. Te va a ofrecer el mundo. Va a poner el mundo a tus pies. Te va a hablar muy bonito. Te va a parecer una persona muy romántica. Pero esta persona está en otra relación. Hay una relación que no ha terminado. Que no ha cerrado. Tiene ataduras familiares. Más que nada es que todavía esa relación no ha terminado. Hay terceras personas. Va a haber terceras personas. Pero bueno. Es una persona que te va a hablar muy bonito. Que te va a hablar de amor. Viene con mucha fuerza. Pero esta persona no es libre. Esa persona, digamos, que no... No tiene su parte sentimental todavía cerrada. ¿Vale? Pero va a haber mucho amor. Va a haber amor por parte de los dos. Pero bueno. Va a ser una relación... Va a ser una relación bonita. Eso no tiene nada que ver que esta persona todavía no haya cerrado su etapa. Pero que hay una familia. Pues sí. Hay una familia. Por lo tanto... Bueno. Pues habrá que tener esa precaución. De que no es una persona libre. No es una persona libre. Tiene ataduras. Y va a haber terceras personas dentro de la relación. Y eso siempre es complicado. Eso siempre es bastante complicado. Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.